Saludos, ¿están aquí? Vamos, vamos a dormir. ¿Están por acá alucinándonos? ¿Quién quiere más chules? ¿Quién quiere más chules? ¿Quién quiere más chules? ¡Ah! 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 ¡Ahí está aquí abajo chules! ¡Cuidado por el saco medio raro! ¡Cuidado por el saco medio raro! ¡Cuidado por el saco que dice! Oye, voy por aquel lado. A ver, izquierda a la derecha. Levanten la matita para ver si lo quieren. Oye, vamos por este lado, por experiencia. ¿Vale? 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 Calma ahí, calma ahí, calma ahí. Yo quiero escuchar una fuerte bulla si no se acabaron los coolers. A la cuarta, tres, uno, dos y tres. ¡Una bulla! ¿Dónde está la gente de Venezuela? A ver, Juan Carlos, a ver, Juan Carlos. Bueno, nuevamente, la gente de atrás, preferencia. Ahora adelante. La chica soltera con la mano para arriba. Vamos a ver. Si hay mujeres solteras. ¡Nos fuimos! ¡Tres, dos, uno! A ver, aunque quiere besar mucho la boca. Aquí se ve un poquito linda, ¿ah? Por aquí, por este lado, por este lado. ¿No había quedado por ahí? Ahí va, Juan Carlos. Y nos fuimos por este lado también. Vamos a ver, por acá, por acá, por acá. Bueno, yo quiero escuchar un aplauso, una bulla, para el plan vacacional de la cabana, a ellos que están donando. Estos coolers, empanadas, Eduardo García. ¡Saludos! Tenemos toda la buena vívera, que le va a conocer. ¡Ah, ah, ah, ah! Eh, 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 eh. olas carter didn't. $5,000, $6,000, $7,000, $7,000, $7,000, $3,000, $7,000, $7,000, $7,000, $10,000 Si no puede rejecer el ritmo, señores y señores, porque aquí tienen que bailar, le traen pocos minutos, bien. Si no puede rejecer el ritmo, señores y señores, porque aquí tienen que bailar, le traen pocos minutos, bien. Si no puede rejecer el ritmo, señores y señores, porque aquí tienen que bailar, le traen pocos minutos, bien. Si no puede rejecer el ritmo, señores y señores, porque aquí tienen que bailar, le traen pocos minutos, bien. ¡Gracias! 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 Gracias.